Agua Tengo que hacer el legado En el agua fría del río En la playa o en la piscina Coa Mangueira y Coa Caldeiro De que haya agua doceo Agua, pagaré con agua Porque me ha tocado No me he librado Ya me han dominado y me mojaré Con agua, pagaré con agua Porque me ha tocado Y mi amor, que me alejaré Hacer el legado Voy a hacer el legado porque me han nominado Pagar marisco yo no puedo, no tengo dinero Hay que seguir los pasos del tibu Y que se entere el mundo con esta canción Vamos a mojar una nación entera Dándole fiesta y gozadera Mójame, pájame Un, dos, tres, te nominé Agua, pagaré con agua Agüita Ya me han nominado y me mojaré Con agua, pagaré con agua Porque me han tomado Hacer el legado El tibu Esto es una fiebre, esto va creciendo Cada vez son malos que se están mojando No hay forma de escaparse porque está pegado Tengo que hacer el legado En el agua fría del río En la playa o en la piscina Con la manguera o con un caldero Que caiga agua del cielo Agua, pagaré con agua Yo no me he librado Ya me han nominado y me mojaré Con agua, pagaré con agua Y me han nominado y me han nominado Y ahora voy a pagar con agua Fría del río Con agua Con el hada de la playa Si ya me mojaste Chin, chin ¿Por qué no me miras la toalla? Con agua Si te quieres mojar Con agua Yo te voy a nominar Somos la ricura Y traemos Rumba pa' mí Agua pa' mí Si te quieres mojar Agua pa' mí Yo te voy a nominar Agua pa' quien no quiere agua Y pa' todo lo que sale aquí Agua, pagaré con agua Yo no me he librado Ya me han nominado y me mojaré Con agua La ricura llegó Con agua Que te ha contado El marisco es rico Pero más rico es mojarse Gracias por ver el episódio